Bueno, ante todo, con mi camiseta de la protectora de animales de Málaga, que adopte, que hay muchos pequeñitos que no compréis, que me pedisteis la receta, esta página tan especial de los gordis, en Facebook, la de, ¿cómo hacían? La pasta sin huevos. Y hoy os voy a traer mi recetita, que además la tuneo a mi forma. Y nada chicos, esta de remolacha, que cuando la veo bajita de precio, pues ya sabéis que la envaso. Eso será otro vídeo. Esta de guisante y esta la normal. Se puede utilizar máquina, máquina, o la máquina de toda la vida, que da muy buen resultado, ¿eh? Así, tan bonita. Resulta para muchas cosas, ¿eh? Sobre todo cuando hay problemillas en la casa. Pero bueno, chicas, que voy a preparar la máquina y después seguimos. Bueno, pues aquí tenemos ya hecho la normal. Bueno, yo uso semolosa de las paneras, de este de Sevilla, una harinera, que se puede comprar en cualquier super. O sea, que no es solamente eso. Semolosa. En este he utilizado semolosa, agua y cuando ya hacéis una bolita, una cucharada de aceite de oliva y un poquito de sal. Y cuando ya tengáis una pelotita al bol, tapadito, y las tenéis que dejar un ratito. En este he utilizado, pues como ya lo he dicho, una lata, una de conserva, de las mías. Pero vamos, la podéis utilizar también. Estas se trituran. Y el maíz, pon una latita de maíz. Se les quita el agüita, se les quita el caldito y se trituran. Se hace una pastita. Cuando ya se le hace, se hace la pastita. Aquí la veis. Les he hecho una pelota envuelta completamente en semolina. Y también la tenéis que dejar un tiemposito. Y aceite de oliva, la cucharada de aceite de oliva. Me he dado cuenta que, por ejemplo, la de guisante, la de guisante me ha salido más durita. Le he tenido que agregar más aceite de oliva al estar completamente. Y ahora pues voy a ver, voy a hacer la prueba de a ver que si me salen las... Porque claro, el mundo y las cosas otra vez se lo he hecho. Y nada, y la cosa es que te sale, pero yo me entiendo. Así que vamos a ir con mi corte. Bueno, pues ya estamos acabando. Y ya voy a hacer la última. Esta es la de guisante. Esta le he metido mitad y mitad. Por un lado le pongo... Ya he... jugar un rato. Esta es la de remolacha, la normal. También otra que va con dos colores. Y ya esta pues os hago la última. Ya sabéis, semolosa de las paneras de Sevilla. Aceite de oliva virgen, una buena cucharada sopera. Sal, agua y ya después si le agregáis remolacha, guisante, maíz, todo lo que queráis. Eso tiene que ir pasado, pasado por la trituradora y después ya le agregar la semolina. Se hace una buena pelotita durita y se deja un ratito que después ya pues a máquina o a utensilio físico. El típico de toda la vida. Y salen estas cositas tan monas. Y nada chicas, espero que os haya gustado. Saludos. 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 Gracias.